Dios bendiga a todo aquel que se pasea por aquí por esta plataforma de Expolit 2021 y ahora desde nuestra casa de OVM Radio y OVM Televisión tenemos el privilegio de tener aquí sentado al doctor Luis R. Piña quien nos viene a enseñar seis claves, señores, escuche usted esto, seis claves para desarrollar alianzas efectivas yo deseo aunque sea que usted hoy nos deje una de esas claves, doctor, bienvenido Gracias, gracias realmente por la invitación, para mí es un gran honor un gran honor poder estar acá con ustedes, definitivamente Doctor, estábamos hablando aquí detrás de cámaras de la primera clave yo deseo que la vuelva a repetir por favor para todo aquel que esté queriendo comenzar un proyecto tenga bien claro esta primera clave que usted nos lo va a decir Claro, definitivamente es un libro que habla sobre seis claves para desarrollar alianzas efectivas en un mundo que va deprisa, que va muy cambiante, muy rápido pensar en el individualismo parecía que es la clave pero no es así, debemos de conectarnos, de hacer relaciones, de hacer alianzas y la clave número uno es tener objetivos definidos cuando nosotros tenemos muy claro lo que son nuestros objetivos definidos para qué nosotros ha sido nuestro llamado, nuestro propósito y para qué hemos sido, verdad, comisionados para este tiempo no hay por qué hacer competencias, no hay por qué mirar de una forma u otra sino que buscamos la forma de cómo unirnos y operar en ese principio establecido que es en el cuerpo de Cristo Amén, me gusta ese principio de la unidad Claro que sí Es que la unidad es la base de todo lo que se quiere aquí librar en esta tierra, tenemos que unirnos para librar las huestes espirituales que están por ahí, ¿no? Dice la palabra de Dios, donde estén dos o tres congregados Amén, definitivamente, definitivamente Mira, de todo el ministerio de Jesús vemos que Jesús en su tiempo de oración siempre estaba sola, siempre se iba aparte de su tiempo de oración pero hubo una oración que la hizo de forma pública y es que Jesús oró pidiendo de que ellos fueran uno así como Él es uno con el Padre y cuando comprendemos el principio de la unidad y operamos en ese principio de la unidad operamos en alianzas y alianzas efectivas yo lo veo como una agenda eterna de Dios Amén que podamos tener un llamado específico un llamado único pero ese llamado único y específico se conecta con otro propósito, con otro llamado y eso es lo que yo le llamo la agenda eterna de Dios para poder caminar en ese llamado efectivo para cada uno de nosotros Gracias, doctor Luis R. Piña Deseo seguir conociendo más de este material que me parece tan efectivo para conectar Claro que sí ¿Dónde podemos encontrarlo para rápidamente leerlo? Este material se encuentra en Amazon tanto en Amazon Kinder como en Amazon tanto en formato físico en formato digital y ahí lo pueden conseguir y es muy sencillo una guía de 40 páginas Sí, señor Sencillo, práctico que te va a dar herramientas para un liderazgo de avance y a todos los que se están conectando aquí en OBB Radio tenemos algo especial Hemos diseñado el devocionar de las seis claves para desarrollar alianzas efectivas si tienes la aplicación de la Biblia en YouVation puedes bajar ese devocionar y son un devocionar de siete días donde vas a poder conectarte con cada clave poderte en un tiempo de oración un tiempo de lectura un tiempo de versículos bíblicos donde puedas conectarte con esas seis claves para desarrollar alianzas efectivas totalmente gratis Totalmente Ya te lo iba a preguntar si tiene algún costo No, el libro sí en Amazon pero el devocionar en YouVation en la aplicación de la Biblia libre de costo lo puedes descargar y tener un tiempo devocional Así que no hay excusa te está brindando una herramienta que te va a servir para que emprendas aquello pero de una forma eficaz Amén Dios te bendiga doctor Gracias Un placer, un placer por traernos esta súper bendición de seis claves para desarrollar alianzas efectivas Un placer Seguimos aquí con más en Espolit 2021 Espolit revive ¡Woo! Dios te bendiga ¡Gracias! 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 Gracias.